Una inversión es la acción de depositar una cantidad limitada de dinero a disposición de terceras personas, ya sea en una empresa o en un conjunto de acciones, con la finalidad de que esta cantidad monetaria se incremente con las ganancias que genere el proyecto empresarial en el que se está invirtiendo, ya que la inversión trae consigo una serie de intereses. Por ejemplo, un individuo decide invertir 20.000 dólares que tiene ahorrados en una idea de negocio de un amigo suyo, por lo que le cede este dinero durante un periodo de 5 años, con el objetivo de que tras este tiempo le devuelva el 200% del dinero que le ha prestado, por lo que le deberán pagar 40.000 dólares. De esta forma, la persona que invierte obtiene beneficios de dinero que tenía ahorrado y el beneficiario obtiene la inversión inicial para empezar su idea de negocio, generando riqueza para ambas partes. ¡Gracias!